Hola, ¿cómo estás Laura? Gracias, gracias a vos y bueno a toda la audiencia un saludo muy especial. Estamos en Los Franceses 424 y estamos con gente que ha venido de Córdoba, de Marqués Fin, de Corbe y también estamos con el propietario de Los Franceses, con Diego González. ¿Querés que hablemos con ellos? Excelente, adelante, lo escuchamos. Aquí estamos, bueno, le damos la bienvenida primero al amigo aquí que ha venido desde Córdoba. Presentate, hablás con Laura directamente, ¿sí? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Un gusto, bienvenido a San Rafael. Gracias, 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 muy bien. Acá disfrutando con los amigos. Bien. Muy linda la verdad, San Rafael, la primera vez que nos visitó. Perfecto, bueno, contanos. ¿Estás ubicado en estos momentos en este evento de La Ruleta Giray Ganá en Taller Los Franceses de San Rafael? Allí se lleva un evento muy importante. Sí, sí, tal cual, como mencionás, es un evento muy importante. Acá con los franceses, distribuidor de La Marta, más de 35 años acompañándonos. Así que, bueno, venimos a visitarlo con la acción de lo que es La Ruleta, para que los clientes puedan disfrutar el día. Y, bueno, con su compra, llevarse un recuerdo, un regalito de parte de acá de los franceses y corren. Bien. Hay muchos regalos, me han dicho. Sí, sí, hay bastante sorpresa. Los clientes son muy curiosos, quieren saber qué hay en cada uno. Pero, bueno, es sorpresa. Tienen que tirar y ahí, bueno, saben lo que les toca, la verdad. Bien. Este evento comenzó allí, se centró en el lugar mencionado anteriormente, a partir de la hora 16 y se extiende hasta la hora 20, ¿verdad? Tal cual así. De 16 a 20 horas estamos acá, en los franceses, así que esperando a los clientes que son más que bienvenidos. Y, bueno, los esperamos con toda la buena onda. Excelente. Recordemos a la audiencia también que, bueno, taller Los Franceses en San Rafael está próximo a cumplir un nuevo aniversario, los 40 años en el rubro. Y, bueno, es representante de Corben Autopartes aquí. Y ustedes están hoy con motivo y en el marco de este aniversario, formando parte de esta serie de eventos que van a ir presentando a medida que se va acercando la fecha aniversario. Tal cual. Sí, sí, se vienen los 40 años. La verdad que una trayectoria importante acá de los franceses. Y, bueno, clientes fieles a la Marta y, bueno, siempre acompañándonos. Perfecto. ¿Quién más está cerca tuyo? Acá lo tenemos a Diego, que ahí ya te lo paso, si querés. Bien. Que, bueno, es dueño acá de los franceses y, bueno, lo conocen seguramente. Los clientes que están en la cuestión no lo conocen. Exacto. Es una persona ahí humilde y muy copada. Sí. Acá, mira, te lo paso. Bien. Muchas gracias. Qué buena onda. Gracias, ustedes muy amables. Gracias a ustedes. Chau, chau. Saludos. Chau, chau. Bueno, nos quedamos con Diego González, uno de los propietarios de Taller Los Franceses, que días atrás visitó el programa Justo a Tiempo para precisamente contarnos de este evento. ¿Cómo estás, Diego? Laura te saluda. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Acá estamos contentos con la participación de Agustín y toda la gente de Corban. Y todos los clientes que están llegando. Venimos con buen flujo. No sé si llegamos con los premios para las 8. Bien, bien. Se acercan los clientes y amigos, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Por suerte hemos tenido muy buena repercusión y están todos los que habían prometido su presencia ya están llegando y más. Y todos aquellos curiosos que pasan por acá y se acercan a los franceses. Qué bueno. ¿Pero se animan a la ruleta, Diego? Sí, no. Muy bien. Mucho problema con el seguir participando, pero le estamos dando una segunda oportunidad, te digo. Te lo adelanto a Laura. Son buenos. Están siendo buenos con los clientes. Sí, sí, porque el seguir participando está saliendo mucho, parece. Bueno, no están muy acostumbrados a esto, parece. No, exactamente. Pero no, lo importante es que además de llevarse un premio, un regalito y todo eso, podemos conversar un poco y se escuchan muy buenas palabras de parte de la gente para con nosotros, que es lo que nos llena mucho a nosotros y nos da ganas de seguir haciendo esas cosas. Perfecto. Bueno, ¿hay tiempo de seguir participando, de acercarse por los franceses? Recordanos la altura, el domicilio. 424 entre Monte Caseros y Santa Fe. Muy bien. ¿Hay tiempo? Estamos con un gazebo a mitad de cuadra, con globos, banderas, banners, así que inconfundible. Sí, exacto. Es más, estamos mostrando imagen para que la audiencia se ubique mucho mejor. Bueno, Diego, agradecerte a vos por tu tiempo, por estar del otro lado, a toda la gente que viene desde Córdoba a visitar San Rafael representando a esta firma Corben Autopartes y, bueno, ¿será hasta el próximo evento? Exactamente, Laura. Por supuesto, les agradecemos a vos y a todas las familias de Dial que siempre nos tienen en cuenta y nos ayudan con la difusión y, por supuesto, que se van a venir nuevos eventos y lo vamos a estar comunicando a través de ustedes, como lo hacemos siempre. Que tengan muy buenas tardes, que terminen muy linda esta jornada de viernes. Un abrazo grande, saludos para todos. Abrazo, abrazo. Bueno, nos quedamos con vos, Kili, para cerrar el móvil. Laura. Sí. Sí, mirá, bueno, yo te decía recién que eran los chicos que venían de Córdoba, en realidad venían de Buenos Aires. Bien. Me equivoqué justo ahí en ese momento. Bueno, que se venga la gente, hasta las 8 de la tarde van a estar. Yo estoy viendo acá la ruleta. Están laburando a full acá en los franceses, así que me imagino que... Hay mucha gente que pasa y toca bocina, porque es muy conocido aquí este local, con Gino, el papá de Diego. Bueno, Diego también es muy conocido. Pero bueno, que se acerquen, que se acerquen las personas y puedan jugar con Corban, que ha puesto una cantidad de premios importantes. Bien, bien. Gracias por estar allí, por compartir la info con Justo a Tiempo, Kili. Seguimos en contacto. Que tengas buenas tardes. Dale, gracias, Lau. Un saludo para todos. Chau, chau, chau. Kili Cortés, nuestro compañero, colega en el móvil de Dial Radio TV, acompañando el primer evento, previo a lo que serán los festejos de un nuevo aniversario de taller Los Franceses en San Rafael, ubicado precisamente en Los Franceses 424 de nuestro departamento. Allí está la firma Corben, donde están visitando desde Buenos Aires a San Rafael y te invitan a vos como cliente, como amigo de este taller a participar de la ruleta Giray Ganá con importantes premios.